es que es tan diferente, contigo nada me hace más... Pobrecito, por favor, que no sea lo que estoy pensando. ¿Qué dijo, señorito? Es que ando malito de mi oído. Ah, no, 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 nada. Sígase hacia el periférico, por favor, y yo le digo cuál es la salida, ¿sí? Claro que sí, con mucho gusto. En este momento no puedo contestarte. Deja tu mensaje y yo me comunico a la brevedad. ¡Ay! ¡Cámara! Se olvidó su mini maleta el camarada. No vino por su mini equipaje, ahora sí que quién sabe. Estás de loco, camarada. Pero bueno, estupendo. Ahí está, hablando del rey de Roma. Seguro olvidó sus llaves. ¡Qué bolas! Homero, ¿estás de pie? Homero, ¿estás de pie? ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! Gracias por ver el video.